...para ahora del cantante y compositor colombiano Carlos Vives que lanza Nuevo Sencillo. Irene Díaz lo entrevistó en exclusiva para Primer Plano. Hoy nos acompaña uno de los artistas colombianos más internacionales y por qué no decirlo también, más querido Carlos Vives. Hoy tengo tiempo de volver a enamorarte. Nos presentas hoy este quinto sencillo de tu último trabajo, Hoy Tengo Tiempo, Pinta Sensual. ¿Cómo lo definirías? Es una canción muy alegre. Es como un sancocho de todas esas influencias que tenemos en la música. Nosotros los que venimos de esa costa caribe, tiene vallenato, tiene tambora, tiene mambo, tiene rock and roll, tiene un poquito de todo. Esa canción viene acompañada por un videoclip muy colorido, rodado en Bogotá y con presencia familiar. ¿Qué tal trabajar en familia? Es espectacular, me encanta. Yo quise invitar a dos modelos que tenía en mi casa, que son mi hija Lucía y mi hija Elena. Me dio la oportunidad de hablar con ellas cosas de la vida y de este trabajo de su papá. A través de tu música, de tus canciones, conocemos la cultura de Colombia, la alegría de la gente, pero en tu país también hay dificultades. ¿Hay alguna que te preocupa especialmente? Esa brecha un poco económica grande que tiene gran parte de la población en la pobreza, en la falta de acceso a lo fundamental. Para conocerte un poco más, me gustaría hacer un juego de palabras contigo. Yo te voy a iniciar una frase. Pésimo para esos juegos de palabras. Y tú me la vas a sacar, pero esta es muy sencilla. Por ejemplo, si no hubieras sido cantante, ¿qué hubieras sido, Carlos López? Bueno, yo traté de ser médico como mi papá, a lo mejor hubiera sido médico. ¿Qué es lo que nunca falta en tu refrigerador? Nunca falta el agua de panela. Y has cumplido muchísimos sueños, pero seguro que te queda alguno más por cumplir. Tengo una fundación, trabajo por la transformación de mi ciudad, Santa Marta, en el Caribe colombiano, y quiero ver ese barrio con lo que se merece. Nosotros no quisiéramos terminar esta entrevista sin escucharte cantar algunos versos de este nuevo tema. Y si te digo que me gusta la mañana, el balón y los amigos y esa flor en tu venta. Aquí, con el ritmo de Carlos Vives, nos despedimos. Yo soy Irene Díaz para América Noticias. ¡Gracias!